En este vídeo verás cómo transformar esos días donde la flojera y las ganas de no hacer nada abundan en días donde te encuentres motivado y lleno de energía de principio a fin. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Rosán y te doy la bienvenida a una nueva edición de Día Productivo. El día de hoy quiero compartirte 9 tips que te permitirán vencer la pereza y alcanzar tus objetivos. Estos tips están inspirados en la lectura que hice del libro Procrastinación, escrito por el Dr. Pierce Steele, que si no lo conoces es un experto en ciencias del comportamiento y la motivación que a lo largo de sus años ha hecho muchas investigaciones sobre el tema, por lo que todos los tips que te compartiré en este vídeo están avalados por la ciencia. Además, ya te adelanto que estos 9 tips los dividiré en 3 grupos donde habrá 3 tips en cada uno y se encargarán de trabajar justamente los 3 factores que el Dr. Pierce Steele ha encontrado que son los que nos hacen procrastinar. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con el grupo número 1 que se encargará de trabajar la expectativa. La expectativa hace referencia a qué tan viable veamos nosotros la tarea que tenemos enfrente. Y es que una de las razones que más nos hace procrastinar es que vemos una tarea y o la vemos imposible o la vemos muy difícil de realizar. Es ahí donde nuestro cerebro dice, entonces ¿para qué me esfuerzo? Y en muchos casos también descubrió el Dr. Pierce Steele que más que la dificultad de la tarea, a veces es simplemente que no tenemos confianza en nosotros mismos para hacer la misma. Por eso los tips de esta parte están enfocados justamente en trabajar la confianza en uno mismo. Y el tip número 1 que te quiero recomendar en esta parte es, desarrolla nuevas habilidades. Y es que en sus investigaciones se descubrió que muchas personas que desarrollaban en diversos campos profesionales, cuando empezaban a hacer nuevas cosas como por ejemplo ir de excursión a la naturaleza, terminaban ganando más confianza que luego los permitía asumir nuevos retos. Esto se debe a que muchas de estas personas, si bien es cierto que esta actividad era muy distinta a su trabajo en sí, cuando tú ganabas confianza o desarrollabas más tiempo, como te digo, en la naturaleza y empezabas a conseguir nuevo conocimiento sobre esto y empezabas a hacerlo más seguido, justamente crecía tu seguridad en ti mismo. Y la seguridad en uno mismo no es algo que se desarrolla en un campo y luego no en otro, sino que a veces también impacta en todas las áreas de nuestra vida. Por eso estas personas que, como te digo, fueron mejorando y haciendo más excursiones seguidos, esa seguridad que ganaron acá les permitió ganar esta seguridad para luego decidir en su trabajo, quiero asumir este nuevo reto o hay que elevar la meta que tenemos este año por esta otra y luego les permitió seguir creciendo en sus campos profesionales. Y dentro de las actividades que recomienda el autor en el libro y que yo he implementado varias también, se encuentra por ejemplo hacer voluntariados, viajar más seguido, tener nuevos hobbies y obviamente la actividad del estudio que es hacer excursiones en la naturaleza. Continuando con los tips, el tip número 2 de esta parte se llama aplica la técnica del contraste mental. Y es que dentro del desarrollo personal mucho se habla de la visualización y de pensar en el futuro ideal que nosotros queramos hacer. Pero en las investigaciones que hizo el autor, él descubrió que esto, si bien es cierto que ayuda, no ayuda de forma completa a menos que le agreguemos un segundo paso que es imaginar también tu futuro actual. Esto va a crear justamente ese contraste mental entre ambas realidades. Eso te va a impulsar a tomar acción. Que si solo te dedicaras a ver tu futuro ideal que él encontró en las investigaciones, que más que nada lo único que hace es drenar nuestra energía emocional. No nos impulsa para nada a la acción. Finalmente, el último tip de esta parte es Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Y esto que parece una frase motivacional, lo que nos quiere decir es que primero desarrollemos una actitud positiva de optimismo hacia la nueva meta que queramos hacer. Pero por el otro lado, y para calmar obviamente esa parte lógica que dirá mucho positivismo, pero esto está bien difícil, nos sentemos un momento antes de empezar la actividad y definamos cuáles son justamente esas dificultades que se puedan presentar en la misma. Y además no solo ver qué dificultades se puedan presentar, sino que para cada una de esas dificultades ver qué acciones podemos hacer cuando se presenten o también qué podemos hacer de forma previa para que no se presenten. Por ejemplo, te cuento que en mi caso personal, cuando yo empecé el canal de YouTube, en determinado momento me gustaba tanto el audiovisual y el agarrote en todo gusto que justamente hice algo parecido a esto, que fue primero sentarme y decirme Oye, ¿por qué? ¿Cuáles son las dificultades que yo tendría en mejorar la calidad de los videos hacia el toque que quiero dar? Primero dije, no sé cómo colocar las luces, no sabía editar muy bien en Premiere Pro y finalmente lo último es que no tenía ese ojo audiovisual. Entonces lo que hice fue identificar estas dificultades y empezar a trabajar al inicio en pequeño en cada una de estas. Por ejemplo, en la dificultad de colocar luces empecé a ser más autodidacta y dedicaba siempre mis horas de almuerzo a ver tutoriales de YouTube sobre colocar iluminación o colocar cámara o configurar mi cámara para tener ese toque audiovisual y todo eso. Para el tema de Premiere Pro sí me compré un curso que me costó 20 dólares más o menos de edición básica de Premiere Pro y me dio las bases para editar y finalmente para la última dificultad que era el ojo audiovisual empecé a forzarme a ver más películas que sean aclamadas por la crítica que justamente eso me ayudó a ver a cineast que tenían un ojo crítico que iban más allá de los planos convencionales y agregaban nuevos planos. Avanzando con los tips, ha llegado el momento de trabajar el segundo factor que el Dr. Piel Se Steel denomina la valoración y es que muchas veces procrastinamos algo no porque creamos que una tarea es difícil sino porque simplemente no nos gusta lo que vamos a hacer. Esto es muy común en tareas operativas o tareas que no les vemos valor por ejemplo que todos tenemos que hacer en nuestro día a día por ejemplo en nuestro trabajo, algún reporte que es muy seguido o recurrente o alguna actividad que nos parece tan fácil que tampoco debemos de ningún valor hacerla y para no seguir aplazándola tenemos estos tres tips del cual el tip número 4 nos dice hazlo divertido. Esto se trata básicamente de convertirlo en un juego a través de crear estadísticas de las actividades que vamos a hacer. Por ejemplo, una estadística puede ser cuánto tiempo nos demorará hacer esta actividad y otra también puede ser qué tan efectiva ha sido la actividad que hemos hecho. Por ejemplo, respecto al tiempo, algo que yo hago cuando creo por ejemplo nuevos reportes en mi trabajo y que me dicen que van a ser recurrentes o sea mensuales o semanales, la primera vez es la que más me cuesta porque estoy aprendiendo pero siempre en esa primera vez trato de medir cuánto me tomó hacerlo cosa que en las siguientes me pongo de meta ir bajándole. Entonces es como que empiezo una competencia contra mí mismo y veo, oye ya esta vez es la segunda que voy a hacer este reporte entonces ya debo hacerlo más rápido y así voy avanzando hasta que llego a mi ritmo ideal. Otra cosa que puedes hacer para mejorar el atractivo en una tarea es justamente asociarlo a una meta ideal y es que muchas veces nos olvidamos de que hay una gran meta en el camino que queremos alcanzar y este paso o esta cosa aburrida que tenemos enfrente puede ser una parte o una ayuda para llegar a la misma. Por ejemplo, algo que puedes hacer si eres de los que le cuesta limpiar el departamento que en realidad creo que a todos nos cuesta lo que puedes hacer es asociar de que voy a tener más actividades o reuniones en mi casa entonces justamente como quiero que mi casa esté limpia aunque me dé flojera voy a limpiar el departamento. Otra cosa que también puedes hacer ya hablando en temas laborales es que cuando tienes un trabajo o una actividad que te cuesta mucho también anda pensando cómo te va a ayudar justamente a llegar a la misma te va a ayudar quizás a hacer más puntos con tu jefe y luego ascender por ejemplo en un caso o quizás esta tarea operativa que le puedes sacar de provecho. Y ya para terminar, si ninguno de estos tips te ha funcionado el tip número 6 que es el último de esta parte es el más infalible y es date un premio. Y es que no hay nada más potente que justamente saber que cuando vas a acabar de hacer algo te vas a premiar a ti mismo. Para esto yo lo que te recomiendo es que hagas una lista de objetos o experiencias que te gusten hacer y justamente las tengas a la mano para que si en algún momento te cuesta hacer algo empieces a sentir que lo estás aplazando te parece muy aburrido te pongas deprimido que al acabar te vas a dar algo de esto. Por ejemplo, yo soy muy fanático de los makis y también soy muy fanático de ir al cine entonces cuando empiezo a sentir que estoy haciendo un video y me cuesta mucho la edición porque es lo que más me cuesta de todo el proceso justamente digo ya, basta. Si logro subir este video voy a comprarme una barra de makis o si no voy a ir a ver una película que me gusta ver en cartelera que me está llamando la atención. Entonces justamente esto hace que me active y termine de poder terminar de editar, exportarlo y subirlo al canal para luego ya premiarme como te digo con alguna de estas cosas. Y ya para terminar, una vez que hemos trabajado la expectativa y la valoración el tercer y último factor es el tiempo. Y es que en sus investigaciones el Dr. Pierce Steele descubrió que mientras más tiempo pasa entre el punto inicial y la fecha límite que tengamos de hacer algo más probable es que la aplacemos. Esto se debe a que nosotros ya somos impulsivos por naturaleza y mientras más tiempo tengamos de separación más fácil es que nuestra mente que esté enfocada en el corto plazo priorice cosas justamente que estén cercanas más que una meta que se encuentra a Dios sabe cuántos tiempos. Por eso la recomendación acá y el tip número 7 que te quiero dar es crea mini metas. Todos hemos tenido ese síndrome por ejemplo de estudiar última hora que justamente se debe a esto del tiempo. Entonces lo que dice el autor es que agarres esa gran meta y la dividas en mini metas que obviamente sean consecutivas que entres una perdida a la otra. Cosa de que así las puedes colocar con fechas límites y como van a ser más pequeñas vas a tener ese efecto de estudiar a última hora o de trabajar a última hora más seguido. Entonces con esto lo que vas a hacer es que acabas una y al toque vas a empezar la siguiente y como hay un tiempo también corto te vas a motivar a actuar más rápido y así hasta que completes la gran meta. Otra cosa que también puedes hacer en esta parte es el tip número 8 que es crea espacios de trabajo. A veces simplemente es que nos creemos un espacio en nuestro día a día para poder avanzar justamente con esa meta. Y eso es algo que yo hago en mi día a día para no quedarme en solo avanzar los sábados o domingos con las cosas del canal. Durante los días de semana trato de crear estas horas. He creado estas horas de esfuerzo de 6 a 8 en la mañana donde trabajo en día productivo antes de empezar a trabajar porque luego yo sé que cuando acabe el día lo más probable es que esté cansado y más lo que busque es desconectar. Y finalmente la última parte que te puedo recomendar acá es contrario a lo que tú puedas pensar es que procrastines. Sí, el tip número 9 es que para que dejes de procrastinar procrastines pero aclarando de que sea una procrastinación programada. Esto lo que quiere decir es que programes espacios durante tu semana para que hagas las actividades que en realidad te llenen de gusto pues porque en realidad no se trata solo de que te dediques a trabajar y trabajar sino también a que tengas estos espacios de relajo. Obviamente no que te vayas al extremo que es estar toda la semana sin hacer nada pero sí que programes unos espacios donde digas oye de tal a tal hora voy a hacer este hobby que puede ser jugar videojuegos o puedes salir y ir al cine o salir con alguien. Entonces básicamente lo que te digo acá para terminar es que crees estos espacios programados donde simplemente tú sepas que lo vas a hacer y como ya tu cerebro va a saber que tiene un espacio donde se va a relajar ya en el espacio donde esté enfocado va a estar más enfocado en trabajar porque justamente va a decir luego de aquí uno o dos días o de acá más tarde voy a poder relajarme. Y hablando de tiempo si quieres ahorrarte toda la lectura de este libro como siempre te estoy dejando acá abajo en la descripción el enlace al resumen que dice de este libro. En este resumen no solo vas a ver todos los tips que te acabo de comentar sino también la parte científica que encontré en este libro que hablaba sobre la procrastinación. Que de hecho y no te preocupes eso me lo estoy guardando para otro video que te lo voy a poner acá y mientras tanto también te dejo por acá una recomendación de YouTube que quizás te puede interesar. Ahora sí, sin más preámbulos mi nombre es Daniel Rosán y deseo que tengas un día productivo. Nos vemos. Chau, chau.